¿Estás buscando oficina con excelente ubicación y buena imagen? En Solarium y Titanium Business Center, contamos con espacios disponibles desde 10 a 3.000 metros cuadrados. Te ofrecemos infraestructura de calidad, amplio estacionamiento, seguridad, áreas verdes, sistema contra incendios y servicio Clima Confort. Y lo mejor de todo, renta en pesos. Contáctanos al 565-7882 y visita nuestra página ecoterra.com. Gracias.